Good Compañeros, estamos en All Worlds Must Fall Es un de estos juegos que me han dado por Keymailer Bueno, me lo han ofrecido, de hecho, ni siquiera lo he pedido, me lo han ofrecido Pero bueno, es un de estos tácticos, está muy alto el sonido, un momento Está alto de cojones, que está alto tanto el del micro, que lo estoy viendo ahora, como el del juego Un momento Ahí, 94, el del este, y el del juego Vamos a mirar si... bueno, dice que está en alfa y eso, pero vamos a mirar si se puede cambiar desde aquí Prefiero hacerlo aquí que fuera Eh, vale Audio Ahí, ahí está más o menos bien, creo que sí Without focus Rellen audio Vale, está bien Se puede poner el máximo de loops que tiene la música Bueno, sí, la verdad es que esto debe doler la cabeza a uno, después de 50 loops Está bastante bien ¿Hasta cuál es el mínimo? El mínimo son 10 Bueno, da igual Vale, eh... Gameplay Dynamic Tutorials Muerte Permanente Ah, es verdad Ojo, espérate Voy a mirar las tags, que son muchas, un momento A ver, tengo aquí la biblioteca Es más, me ha hecho mucha gracia cuando lo he visto Eh... es que... tiene un huevo de tags O sea, es como 27 millones de tags, ¿vale? Es un... Joder, no me he encargado la página de Steam, un momento Eh... 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 Mirad, es un... Indie, de acción Violento Ciberpunk Eh... eh... estrategia táctica En tiempo real Con generación procedural Muerte Permanente Y Roadlight Con... combates en... basados por turno Hay que joderse la cantidad de tags que tiene la niña de esto He hecho un huevo de gracia Ver la cantidad de tags que tenía Tenía como 20 tags, no sé como... what Vale, ok Vale Eh... sincronización vertical Si está capado a 30 A ver Oh... No tengo... es verdad He reiniciado por completo... Por completo esto Voy a... voy a ver si... Puedo poner... Bueno, es que el... se ve el... diferente de este Voy a ver si se puede correr a 60 Debería He visto el juego gráficamente y no es especialmente allá ¿Sabéis? La resolución no la puedo tocar Display... bueno, supongo así Windows Full Screen No sé por qué me pone esta resolución cuando está en Windows Full Screen A ver, un momento Ah, es la máxima resolución y ya está A ver Eh... mmm... Ah, vale, vale, vale No me está... no me está detectando la... la... esta de la pantalla Vamos a dejarlo... Vamos a dejarlo... Vamos a dejarlo en Windows Full Screen Porque no quiero ahora tener problemas Ni gilipolleces en esta... No me apetece simplemente Así que vamos a dejarlo así en Windows Full Screen Da igual la resolución que sea y ya está Y no está en Windows Full Screen Windows... Windows Full Screen... De hecho... De hecho... De hecho... Windows está... está mejor Porque parece ser más grande por algún motivo En Windows se me está poniendo a la... A la esta de la pantalla completa No sé muy bien por qué, pero bueno, vale Eh... Por favor... Transformar... Ajustar la pantalla... Vale, ahora... A ver, nada, vamos a empezar a jugar Que yo voy ya un rato y no he hecho una puta mierda A ver, vamos... Eh... Sí, esto es lo primero de todo Sí, bueno, también... De generación aleatoria y procedural Va a ser divertidísimo Es como todos los memes de los indies de... De la última generación, vale Pues todos juntos Es maravilloso Vale... Confirme con meta acción Eh... Vale... Lo del 4 para la cosa esta me parece bastante raro Pero bueno... Vale... Disparar... Interactuar... Apuntar... Rotate camera y move camera, vale A ver, esa es estrategia turn-based, vale No... No... Creo que vaya a ser la cosa más rápida del mundo Así que no sé Lo que sí es que he visto que es... Un futuro distópico En... En... ¿Rusia? No sé si era Rusia No me acuerdo si era Rusia No lo vamos a ver ahora Enriqueito continúe Eh... Generación procedunal Eh... Cada gameplay puede ser diferente No sé... Tu campaña... Ah... Se guarda... Ah sí, que será... Se guardará automáticamente, vale Eh... No voy a leerlo todo porque me da todo el perezo de Rusia, efectivamente Eh... No hay... No hay... No hay... Donald Trump... Vale... Es una... Es una cita de Donald Trump en la que no tiene nada que ver con Rusia No sé a qué viene esto, pero vale Vale... Eh... Este de Berlín en el mil... En el dos mil ochenta y nueve... Eh... No he leído lo anterior, no me ha dado tiempo para... Dice que esta será la última vez La última vez que no he leído lo... Dios mío, me estoy dando cieguísimo Eh... Vale... Ah... O sea, hemos vuelto a diez horas antes Y... La gente te... Tu gente te está esperando Vale... Eh... Jidrick Pollack... Eh... Va con una... No está corriendo... Hacia el... Smuggled Tunnel... De... Bajo el muro... Bajo el muro, vale... Encuéntrale... Encuéntale y... 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 Reviéntale... Y... ¿Él? ¿Acaso importa? What? No sé... ¿Importa a alguien? Eh... Vamos a calibrar tu... 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 Mueve la cámara con WSD... Con esto y con esto... Muy bien... Lo hemos leído antes... Ahora sienta la cara... La cámara usando W... Muy bien... Left click... Muy bien... Click on the dark... And interact... Eh... Hack open... No... Forza open... Vale... Ahora estás en... En modo de combate... En modo de combate... Tienes que confirmar... Las acciones con Spacebar... Vale... Un momento... ¿Esto es alguien? ¿Se supone que es alguien? Vale... Uy... Esto... He hecho algo... Vale... Tengo una pistola... Vale... Supongo que primero tengo que ponerme aquí, ¿no? Es la idea... Supongo que primero tengo que ponerme a su vista... Uy... Vale... Me he salido... He salido... Tengo que ponerme a su vista... Y desde aquí... Dispar... Eh... ¿Por qué? Damage incoming... Ah... Es que él también se mueve... Vale... 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 Él también se mueve... Aquí estoy protegido, ¿no? Cuando... Cuando le doy a las 4... Se supone que tengo que salirme de la... Pass time... Vale... No... Esto es para pasar el tiempo... Vale... I'm shoot... Vale... Vale, vale, vale... Lo pillo... Te puedo apuntar... O puedo no apuntar... Para disparar... Supongo que... No sé... Disparo antes... Disparo más veces... No sé... Eh... Right click somewhere... Hace un dash... Vale... Oh... Oh... Ah... Vale... Que es... Vale... Primero... Seleccionamos lo que puede pasar... Y luego... Pasa... Ok... Oh... Puedo viajar en el tiempo... Ah... Vale... Vale... Puedo viajar en el tiempo... Vale... 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 Que se ha movido... Por ejemplo... Si me muevo aquí... Se supone que esto... Está cubriéndome... ¿Qué es eso? No... Vale... Aquí no me dispara... Ahora se ha movido... Voy a disuararle directamente Vale Ahí está bloqueando mi línea de De visión Aquí no me da Muy bien Y ahí lo mato, perfecto Solo me ha dado una vez Combate completado Vale, 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 vale Si no estás contento con este combate Puedo volver a hacerlo de nuevo Pero yo creo que está bastante bien, o sea, me ha dado una vez Vale, te dan tiempo No he leído lo anterior Algo de lo que ha dicho antes Te da tiempo extra Para usarlo, confirma este combate Tal Ya lo vemos, me da una vez Y ahí, perfecto Madre mía, ha sido un combate maravilloso Vale Vamos a ir por aquí, parece que hay una nota o algo Porque me muevo así Como si me faltase una pierna ¿No? Dice que no hay Ah, no, 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 no Es fuera, es fuera, es fuera Vale, verde Oh, vale Se ganan cosas Talk to him Vale, se ganan Mierdas de estas Cuando exploro la zona Ok Vale, las acciones requieren de esta mierda El time resource Parece ser que el tiempo es como Súper importante Bueno, claro, porque tenemos VIP guest Como tenemos 10 horas No ha dicho que Para que ocurra La destrucción de la humanidad Supongo, no sé Bienvenido al interrogatorio Los diálogos Ok Cada respuesta Va a que elijas E influenciará en Las emociones del sujeto Las subrespuestas También influencian En sus emociones Vale Intenta Inducirle emociones En tu favor Para ganar los diálogos Ganar los diálogos Ojo Eso de ganar los diálogos Maravilloso Tira un poco mal el juego Tira un poco mal Que este juego No está como para que Me esté sacando 40 FPS ¿Vale? No lo está De hecho Un momento Voy a verificar Ya ves Mirad esto Esperad un momento Pantalla Me está sacando 80% de CPU Bueno, más de 80% Me está sacando 89 88 De vez en cuando Y ahora mismo Estoy en esta pantalla De mierda ¿Sabéis? No No es normal No es normal Pero bueno Da igual Vamos a Vamos a continuar Eh Puedes hacer Diferentes preguntas Y mierda Vale Flirty Vale Puedo ponerlo Flirty Para que Sabes Ahora mismo está Flirty Y ya directamente Sale Flirty Y algo respetuoso Un poco Muy poco Asustado Vale Nos hemos conocido Antes Desafortunadamente Vale No, no, no No quería hacer eso Quería hacer esto Las diálogos O sea Es wey O sea Es un poco rara Dice Probablemente Lo dice como muy Como Como hablando conmigo En Twitter ¿Vale? Lo dice como muy seco De cojones Dice Probablemente Punto ¿Sabes? Queda como Sequísimo De cojones Es más O sea Supongo que esta Esta es más como Puede que sí Me suenas también De algo Sabéis Más así Y no como Probablemente 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 Just before O sea Hace poco En la suite privada Eh If you O sea Una llamada Una llamada furiosa A un Que el conocerse Estabas en medio De una conversación Cuando dije Hola Eh We made a contact Parece para subir A saco El flirty Vamos a Hacer esto Hiciste Mentiroso Vale Vale No era yo O sea Hace poco Que he entrado Aquí Y dice Vaya Un hombre honesto Es raro Estos días Vale Eh Honestidad Eh Solo he venido Solo he ido A la suite privada Eh Todo el mundo Merece honestidad Es respetuoso A saco Pero es mentira Eh No soy No soy eso Pero lo intento ¿No? Eh Critica Critical flight What Pero que dices Colega Que No No lo he dicho De esa forma Pero vale Ok Todo el mundo Desea honestidad Eh Hasta que Ellos no Tenemos que hablar Más Vale Vente a la suite Privada más tarde A este tío Le Le está chorreando El culo ya Se le está Se le está abriendo el culo En fin Eh Vale Vamos a ir por aquí Un momento Aquí Esto se gasta Cada segundo El time resource Se gasta Todo el rato Wow No sé Dónde está Vale 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 Tengo que ir a la suite Privada Y No debería ir Por allí Bits Vale Ahora mismo estoy Protegido Vale Lo he matado Directamente Muy bien No me ha visto Nadie No sé si Drop it Porque drop Ah no No Vale Drop rewards Vale Lo he matado Directamente Así súper rápido Este es el de fuera No me interesa Para nada Tengo que ir a la suite Privada They know What Como que they know Ah lo saben Estos de aquí Fuera Lo han Lo han Escuchado Vale No 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 Vamos a Vamos a Aferirlo Forzosamente Y vamos a Escondernos Aquí Muy chachi Este debería Morir ya Necesitas Cuidar mejor De él Vale Es que me estoy Muriendo Ahora mismo Claro Claro Me estoy Muriendo Vale Vamos a Hacer un Hundo Vale No nos movemos Aquí Le matamos A este Vamos a ir Moviéndonos Hacia atrás Le ha Matado O el de su Propia Claro Porque como Está Vale Si estoy Aquí Escondido Solo me Solo me Protege Esto Cuando estoy Sin moverme Y cuando estoy Recargando Vamos a recargar Esto se va A romper Ya Vale Vamos a movernos Aquí Vale Perfecto 3 kills 0 hits Mira eso Mato a ese Me escondo Aquí A cop Crum Recargo Tranquilamente Me muevo Y le pego Un disparo En toda la Cabezota Madre mía Ha sido Magnífico Vale Pierdo 5 Cuando corro Vale 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 Ahora tengo Un poco Para Para pensar Tengo que ir A la suite Privada Hay que ir A la suite Privada Vamos a venir Por acá Me encanta Como hace El Bip Guest Bip Guest Vamos a ir A hablar Con este Que no pone Bip Guest Esto está Así como En rojo No se sorprenderán Cuando vean A la gente Go in Ah Vale 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 Who let you In here Eh You are cute Pero Este Aquí Está asustado Vale Está asustado Ok Eh ¿Dónde está Jenny Pollock Dice Soy Peter Su hijo Se está asustado Porque ha hablado Con su padre Eh ¿Qué quieres Hacer con él? Eh ¿Es tu padre O tu padre? ¿Podemos seguir Con asustado? ¿Qué padre? O sea Tengo mi propia So Dice que no Necesita Necesita El azúcar 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 De nadie Eh Vale No Esto es para asustarle Más de lo que está Eh Uh Nada 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 Vale 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 Tiene miedo De que le hagamos Daño Vale Vamos a tirar Por ahí Vamos a tirar Por ahí Eh Joder colega ¿No? Get lost Get lost Loser ¿Pero qué dices? I'm not going to Give him up That easily Madre mía Esto es dificilísimo Eh Ah bueno Pues vale Eh Eh Vale No pillo muy bien Esto Pero Eh Ah le he dado Le he dado sin querer Le he dado sin querer A Undo En vez de a Success Vale 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 Muy bien Y Get back to the car Directamente No vamos a hablar Con el otro Tenemos que Terminar la operación Dejar ¿Dónde he aparcado? ¿Me podría alguien decir Dónde he aparcado El coche? Tiene toda la pinta De que hay que venirse Aquí vale 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 Aquí Perdón vale eh perdón Exfiltrate ojo Exfiltrate Vamos a exfiltrarnos Vale eh Esta es la La evaluación De la misión ¿No? Me han dado dos locos A mí también Human casualities Eh No sé si se refiere A las veces Que he fallado Algo O las veces Que he hablado Con alguien O las veces Que me he encontrado Con alguien Mejor dicho Eh Bastante bonus Eh No he hecho nunca Esta misión Así que es todo Chachi Eh Completar las misiones Rápidamente Te da más Bonus Eh Y te da más Créditos y eso Vale Eh Cuanto más Sea tu Total Score Vale más créditos Ahí O sea tu total Score 2125 Pues tu total Credit 2125 Vale Eh Los cuales puedes gastar En la tienda Muy bien Vamos a dejarlo por aquí Porque personalmente No entiendo nada del juego Me mola mucho el tema Pero me gustaría Que estuviese en español Si este juego Estuviese en español Dios mío El vicio Que me iba a pegar El problema es que Para las Conversaciones y demás Se me va a hacer Pesadísimo Jugar Las conversaciones Sabéis que están en inglés Todo el rato Y se me va a hacer Pesadísimo Estar pensando Todo el rato Traduciéndolo en mi cabeza Y luego Poniéndole Que me puedo equivocar También Sabéis Y eso Influye bastante En como lo estás jugando Así que Ya no es solo el hecho De que Como tal Puede no ser una respuesta Correcta Sino que Puede No ser lo que yo Estoy intentado traducir Así que Que estuviese en español Estaría bastante guay Igualmente está en alfa Está en alfa Así que voy a poner Voy a hacer una cosa Voy a hacer así Seguir En Steam Aquí Voy a seguir En la página de Steam Y Veremos que tal Esto en español Podría estar bastante bien Lo que me saca un poco Es que sea de esto De generación procedural No lo veo para nada necesario Pero bueno Supongo que es La moda ahora mismo Bueno Me dice que Bienvenido a la tienda Y todo eso Aquí es donde puedo comprar Habilidades Y cosas Y bueno Ahora mismo Tengo el mundo Nada más Que puedo upgradearlo Vamos a upgradearlo No hay problema Undo MK2 Me dan logros Ahí ¿Veis? Me dan logros Bueno No me parece que sirva Que sirva de mucho El El este El uno Supongo que a lo mejor Me costa menos A ver Sí Menos Básicamente Cada uno que hago Me cuesta menos Recursos Básicamente es lo suyo Lo puedo seguir haciendo Rewind y todo esto Ya lo iré mirando Augmentations Oh Vale Esto ya son para las armas Vale Vale Vamos a dejarlo 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 Y vamos a hacer Vida aquí Perfecto Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Y nada Chao Uy madre mía Hay mucha mierda aquí No